El sector empresarial se reporta listo para las ventas con motivo del Día del Niño. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Saloun Francis, informó que las ventas por este día dejan una derrama económica de 590 millones de pesos en Yucatán. Está pronosticado que para el Día del Niño va a ser un 4.2% el aumento de las ventas y para el Día de la Madre un 3%. Y pues obviamente para el Día del Niño principalmente son electrónicos como tablets, juegos de tipo PlayStation, Xbox, todas esas cosas. Los cines, obviamente los lugares de esparcimiento, las ferias, los parques, es donde va a haber más aforo de gente. Saloun Francis dijo que otra fecha que representa un respiro para los empresarios es el Día de la Madre, pues también se genera una derrama económica importante para la entidad. Sí es un respiro, la verdad que sí es un día donde hay una actividad bastante importante, se genera, pues sobre todo, como le dije, los restaurantes, las florerías, todas las tiendas de regalos, es lo que más, chocolates, alhajas, es lo que más se vende para el Día de la Madre. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.